Vecinos de Huexotitla apoyan el proyecto de parquímetro siempre y cuando no se afecten sus salidas. Los usuarios por su parte están conformes y se garantiza la seguridad de sus vehículos y los viene bien en la mente en la medida porque significa la pérdida de la fuente de ingresos de unas 20 familias. Más que nada que nos deje trabajar, se hace que va a poner esto pero que nos ponga en lugares específicos. A nosotros que nos deje trabajar o que nos diga dónde ir o abrir más empleos más que nada. El gobernador Rafael Moreno Valle confirmó que el programa de la fotomulta se ampliará a otras vialidades. Advirtió que no hay condonaciones de ningún tipo, todos pagan, incluidos funcionarios del gobierno y legisladores. Por el momento se aplican hasta 1.500 multas diarias mediante el operativo Monitor Vial. En breve se ampliarán las zonas de la fotomulta a vialidades a cargo del Ayuntamiento de Puebla. Operadores de las líneas alimentadoras del Metrobús fueron despedidos por la empresa SAPI argumentando conflictos y declaraciones falsas. La Contraloría del Estado inició operativo para retirar del periférico bases improvisadas de taxis que pretenden dar servicio como colectivos. Denuncian correos apócrifos del sistema de administración tributaria para realizar fraudes y robos. Han sido detectadas más de 30 cuentas de correo electrónico desde las que se envían los mensajes que en realidad son un intento de fraude, reveló Gonzalo Castillo, especialista en derecho fiscal. Michelle Chein Carrillo, secretario de Desarrollo Económico y Turismo Municipal de Puebla, desmintió versiones sobre la supuesta renuncia de Alejandro Cañedo como director de Turismo Municipal. Pues no sé a quién se la presentó. Como pueden ver, vamos a tener una reunión, estuvo el cuerpo de regidores de la Comisión de Turismo, Alejandro Cañedo como director de la oficina estuvo trabajando y lo que se les puedo decir es que a mí no me ha presentado la renuncia y que en ese sentido la secretaría sigue trabajando a todo motor para dar los mejores beneficios para la comunidad. Pues mientras él pretenda continuar por nosotros, estamos encantados, es un gran colaborador, estamos muy contentos de que está Alejandro y creo que su conocimiento y experiencia es una gran aportación para el municipio. Concebido como un atractivo gastronómico para los turistas, el mercado de sabores no cumple con su cometido. Con tres años en operación, hay locales que actualmente ya funcionan como bodegas. El regidor Miguel Méndez informó que el Ayuntamiento de Puebla iniciará un análisis de operación, ordenamiento y proyección de los establecimientos. Inició la construcción del Complejo Médico de Salud de Atlixco que brindará atención a 11 localidades de la región y que estará concluido en un año. La inversión será de poco más de 300 millones de pesos. A más tardar en un año, en lo que hoy es el Hospital de León se va a convertir en un centro integral de servicios del gobierno del estado. Ahí voy a trasladar todas las oficinas de atención al público del gobierno de Puebla. Si hay algún espacio que requiere el ayuntamiento, también estamos en la disposición de abrirle el espacio al señor presidente municipal para algún trámite. E incluso hablaré con los delegados federales por si requieren algún espacio de oficinas. ¡Gracias!